Son las imágenes de la película La Falla de San Andrés, donde se muestran los desastres causados por un terremoto. Fue presentado a los alumnos de diferentes instituciones, y es que hoy se conmemora el Día Mundial de la Prevención de Desastres, y en nuestro país somos susceptibles a los sismos. Y pensamos que esto es relevante, ya estamos en el periodo en el cual El Salvador posiblemente atraviese un evento de un sismo de gran magnitud, y es importante que toda la sociedad se sensibilice y se prepare, no que tenga miedo, que se prepare. Las escuelas se dan indicaciones y son las que se deben cumplir para evitar accidentes. Y se nos indica que el primer paso sería guardar la calma, el segundo paso seguir la ruta de evacuación, y si es necesario, pues desevacuarla. Por su parte, los estudiantes se mostraron satisfechos con la actividad de prevención. Entonces nosotros ya sabemos, sabremos cómo reaccionar ante estas situaciones, por eso venimos acá para conocer más sobre cómo podemos prevenir o cómo podemos sobrellevar, cómo nos podemos controlar cuando pasen estas situaciones así. Con imágenes de Rony Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Avisión.